De 10 impactos de proyectil, asesinaron a un hombre en plena vía pública de la ciudad de Cumaná. Joan Nathalie Ceballos tiene los detalles. Como Nelson José Millán, de 27 años de edad, fue identificado el ciudadano asesinado en el sector aeropuerto viejo de la ciudad de Cumaná. Este ciudadano se bajó de un vehículo y se acercó a otro vehículo que estaba en la adyacencia y desde ese vehículo le efectuaron múltiples disparos y le causaron la muerte. Por las características del hecho, Primera manifestó que el móvil que se maneja es el ajuste de cuentas. La víctima presentaba antecedentes por robo con data del año 2006. Desde el Estado Sucre, Joan Nathalie Ceballos, Noticiero Benevisión.